Arrancaron oficialmente las campañas por la presidencia de México. Durante los próximos tres meses, los candidatos buscarán el apoyo de los electores mexicanos. Andrés Manuel López Obrador inicia así su tercera carrera por Los Pinos. La ex primera dama, Margarita Zavala, se convierte en la primer candidata independiente en la boleta presidencial. Ricardo Anaya busca una victoria para la sorpresiva alianza entre el PAN y el PRD, entre la derecha y la izquierda. Y José Antonio Meade defiende la imagen del partido del presidente Enrique Peña Nieto, prometiendo combatir la corrupción. El autor y periodista mexicano, René Delgado, quien trabajó como director editorial del diario Reforma durante más de dos décadas, habla con nosotros sobre estas elecciones mexicanas. Muchísimas gracias por estos minutos para el punto, René Delgado. Y empezaría por preguntarte sobre el arranque del proceso electoral, ya formalmente las campañas en curso. ¿Qué podemos esperar durante los próximos tres meses? Bien, en los próximos 90 días, Enrique, vamos a vivir una intensa campaña, una intensa actividad política, donde va a haber muchas paradojas. La primera de ellas es el hecho de que cuando se pensaba que habría muchos candidatos presidenciales, en realidad van a ser muchísimos menos. Porque se integraron los principales candidatos en tres frentes, que por lo demás, estos frentes borraron el perfil ideológico que cada uno de ellos tenía, sobre la base de haber entrado a practicar un pragmatismo, donde se están dando alianzas inconcebibles, como lo es la izquierda con la derecha, o bien el centro corrido hacia la derecha. Esa es una primer paradoja. La segunda es que como pintan hasta el momento las encuestas, lleva una enorme ventaja el candidato del frente que integra Morena, y cuyo candidato es Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, la disputa, curiosamente, hacia abajo, se da por el segundo lugar, sobre la base de la competencia del candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya, y del candidato en el Partido en el Poder, José Antonio Mírez. En este 2018, ¿cuál sería el tema que va a dominar, crees tú, la agenda de este proceso electoral? Yo creo que hay dos temas en el caso de la situación mexicana. Por un lado, un profundo malestar con la corrupción, y un profundo malestar con la delincuencia que deriva en violencia. Me parece que esos dos fenómenos han provocado un enojo social que coloca en una situación de desventaja al partido en el poder. Hablemos del candidato puntero en las encuestas hasta este momento, Andrés Manuel López Obrador, su tercer intento por acceder a la presidencia. ¿Qué ha aprendido? Tú has tenido oportunidad de platicar con él. ¿Qué ha aprendido Andrés Manuel López Obrador en estos años? A ver, yo creo que es un hombre que después de haber, en efecto, concursado en tres ocasiones por la presidencia de la república, logró una hazaña política que fue la de configurar un partido político que desde luego es la bandera y desde esa plataforma repostularse a la presidencia de la república. Recuperó de lo que ya venía siendo la capacidad de fijar la agenda, lo que hace a su campaña una campaña proactiva y coloca a los competidores en un tono reactivo. Creo que también ha logrado matizar un tanto su discurso sobre la base, ya no de radicalizar las posturas que tiene, e incluso ha recuperado un cierto sentido del humor que le permite hacerse de un cierto blindaje frente a aquello que lo pudiera irritar. ¿Hay posibilidades de un fraude? ¿Lo ves en esta elección? ¿Confías en la autoridad electoral como un árbitro independiente y eficaz? Ahí, Enrique, tu pregunta es polifacética. Me parece que la transformación de lo que fue el Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral no necesariamente significó un gran avance. Se sobrecargó la tarea de la autoridad electoral y en ese sentido los consejeros electorales que la encabezan me parece que están ciertamente emproblemados, pero no desconfío yo tanto de la autoridad electoral como de las autoridades políticas que de pronto caen en la tentación de intervenir en el proceso electoral. Y finalmente, René, preguntarte por los candidatos independientes. Dos fueron descalificados por la manera en la que recolectaron sus firmas para recibir la inscripción, digamos, al proceso electoral. Y Margarita Zavala ahora bajo investigación por la manera en la que fue financiado el esfuerzo para recaudar estas firmas. ¿Qué hay de decir de los candidatos independientes? Había muchísima expectativa de la participación de esta figura y ahora nos encontramos con la posibilidad, tal vez, de que si no es solamente una, no haya ningún candidato independiente. Hay candidatos independientes al Congreso que me parece que son auténticos ciudadanos que han llevado a cabo una gran hazaña, pero en el ámbito presidencial se da la paradoja de que la presunta garantía ciudadana, no solo de votar, sino de ser votados, arrojó por paradoja que no llegó ningún ciudadano. Y quienes se pretendieron beneficiar de ese recurso fueron políticos profesionales, que en vez de reivindicar a la política, importaron de los partidos los vicios y las prácticas deleznables. ¿Crees que Trump va a ser factor en la elección? Esa es una pregunta muy interesante, Enrique. Yo estoy un poco molesto por la opacidad con que la Cancillería Mexicana ha entablado las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero pensar que no se está sobre la mesa de la negociación la cuestión electoral, que sería lamentable, porque en sí la elección está teniendo ya un derrame hacia el exterior. Has tú de recordar cómo el Partido Revolucionario Institucional recurrió a la OEA y a sí mismo, y por el mismo motivo, también recurrió el Partido Acción Nacional. Y en ese sentido me parece que toda intervención foránea en un proceso nacional puede ser delicada. Ojalá no ocurra esto. René Delgado, muchísimas gracias por estos minutos para El Punto, y esperamos seguirte viendo en estos 90 días que se vienen para México. Soy yo, quien te agradece, Enrique. Un gusto estar en tu foro.